El actual director general de pesca del gobierno de Canarias, Orlando Umpierre, será nombrado en la asamblea del próximo día 15 como nuevo secretario general de coalición canaria en Arrecife. En la lista de Orlando Umpierre, además de todos los concejales de Arrecife, estará gente como Erasmo García, director del área de salud de Lanzarote. Nosotros en la plancha desde el minuto uno dijimos que queríamos separar lo que era la institución de lo que es la organización y uno de los requisitos que nos poníamos es que el que fuese secretario local no iba a ser candidato. A mayor abundamiento fuimos nosotros quienes defendimos en el Congreso Insular las incompatibilidades en estos cargos. Entonces, evidentemente, ni queriendo ahora mismo podría hacerlo, o sea que defendimos la incompatibilidad y seguimos defendiendo la incompatibilidad. Se trata de una lista de consenso para reforzar la estructura de coalición canaria en la principal agrupación local que consideran imprescindible de cara a las próximas elecciones. El proyecto en sí no es un proyecto excluyente. Nosotros queríamos incluir a todas las personas que quisieran estar, que quisieran formar parte del comité local. Y evidentemente hay cargos públicos, afiliados de base, personas de 60 años, jóvenes, procedentes de la organización juvenil. Y en este conglomerado que no hace más que reflejar lo que es la sociedad de Lanzarote, pues hemos conformado un comité local con estos componentes que les digo. El que Orlando Umpierras haya sido el hombre de consenso del aparato no significa que vaya a ser el candidato a la alcaldía. De hecho, se ha abierto un debate interno para elegir a una persona de peso que puede encabezar en 2019 la candidatura de los nacionalistas en la capital de la isla. Se cree esencial unos buenos resultados en Arrecife para que el cabildo salga reforzado. Gracias.